Es uno de los hombres más temidos Todos conocen su reputación Sus historias son famosas Para no provocarlo Nunca lo veas a los ojos No te mitas con su hija No inundaba su espacio Ellos lo hicieron ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo que qué hacemos? Nada, tranquilo de cabo, sí, adiós Seguro que siempre sale a esta hora Tranquilo He hecho esto miles de veces Por eso me contrataste, ¿no? Esta es mi casa Y yo nunca acepté que trajeras un muerto Me vuelves a decir mascarita Cuando no traigo la máscara Y te juro que te castro Sí, Rubén, sí Dijo que iba a mandar a su guardaespaldas ¿Qué pasó, Nico? Tienes que venir ahorita Y me tienes que ayudar Te agarré con las manos en la masa Verdad Que dicen que se trata de su marido Que si existe, que si no existe O me pasas a tu patrona O te lo juro que te mato a ti Y después a tu jefe Bueno ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Matando cabos Güey Ahora sí estamos en pedos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!